¡Muchas gracias! Muchas gracias, mis queridos paisanos de Lerma, como bien decía hace rato Jaime, pues sin duda, todo el Estado, tengo que hablar ahora de todo el Estado, pero no puedo ocultar el cariño especial que le tengo a este querido municipio de Lerma. Les agradezco por recibirme y por el cariño que siempre nos han dado y que siempre me han brindado en este querido municipio, a mí y también a mi esposa Fernanda, que le agradezco que me acompañe el día de hoy, porque ustedes la vieron aquí caminando en campaña como candidato a diputado federal y luego a gobernador del Estado. Le agradezco que me acompañe, porque además acaba de iniciar hace también unos cuantos días, una semana aproximadamente, como presidenta honoraria del DIF del Estado de México y estará trabajando muy cerca de las familias mexiquenses y de la salud de las familias mexiquenses. Y hoy este evento, pues habla precisamente de lo que decía hace rato Jaime y lo que decía hace un momento el doctor Gabriel O'Shea, sin salud no hay nada más, lo más importante que debemos de tener es la salud. De ahí parte todo, la salud de las mujeres, de las mamás, de nuestros hombres trabajadores, de nuestros niños, nuestros jóvenes, de ahí parte todo para que podamos ir construyendo una vida, una mejor vida para las familias de nuestro Estado. Y por eso la importancia de que impulsemos un proyecto como el día de hoy estamos aquí inaugurando. Quiero agradecerle a Jaime, Jaime Cervantes, nuestro presidente municipal, muchas gracias Jaime, por recibirnos el día de hoy, Estelita, tu esposa, como presidenta del DIF, que ha estado también de la mano tuya trabajando siempre, a un hombre que empezó este proyecto en el 2014 y que hoy lo ve realidad, por eso nos quiso acompañar el día de hoy, porque no es la región de él, pero nos quiso acompañar, y me refiero a Erick Sevilla, que también le agradecemos mucho su gran apoyo. Saludo al doctor Gabriel O'Shea, nuestro secretario de salud, que además es un profesional en la materia de salud, y que seguramente va a estar ayudando a que tengamos mejores servicios de salud y mejor atención médica en el estado. de México. Saludo a Darío Zacarías, como responsable de esta región, mi secretario de desarrollo agropecuario, y que nos acompaña el día de hoy, pero de manera más importante, saludo a todas las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, que van a hacer uso de este importante hospital. Es el primer hospital de segundo nivel que tenemos en Lerma. primer hospital de segundo nivel, que de verdad debemos de estar muy orgullosos, porque además ha sido un trabajo de todos, ha sido un trabajo en donde la comunidad ha estado insistiendo desde hace muchos años en tener un centro como estos para darle salud. Un trabajo en donde nuestros ejidatarios aportaron el terreno para poder hacer este hospital, y yo les agradezco ese compromiso que como ejidatarios hicieron para aportar la tierra, y que el día de mañana se pudiera construir este hospital. Un hospital en donde también el gobierno municipal hizo un gran esfuerzo, ya decía Jaime, más de 175 millones de pesos invertidos por parte del gobierno municipal en dos administraciones, la administración de Erick y la administración de Jaime, para poder concluir y construir este hospital. Bueno, ya era tesorero Jaime, entonces desde ahí le empezó a... Fue buena, tuvo buena visión, desde ahí empezó a ponerle para que se pudiera construir. Pero hay que mencionar también algo muy importante. Dos cosas. Después de construir un hospital, que es un gran esfuerzo, es muy importante su equipamiento, que tenga el equipo necesario para poder atender a la gente. Y aquí el gobierno del estado hizo la inversión para que este hospital pudiera tener el equipo de primer nivel que requiere. No sé si alcanzaron a ver, ahorita que hicimos el recorrido, a lo mejor aquí en las pantallas veían algunas de las instalaciones del hospital, y ya lo podrán recorrer más adelante. Espero que siempre sea de manera preventiva y que puedan estar visitando el hospital, para que vean de verdad las instalaciones, el equipo, la gran inversión que hizo el gobierno del estado para poder hacer este hospital realidad y para poder completarlo con la construcción y el equipamiento. Y decía yo dos cosas. Una era el equipamiento y la otra, y probablemente la más importante, es la gente, los médicos, las enfermeras, el personal administrativo, el personal de apoyo, que va a hacer realidad el servicio que se le pueda dar a este hospital. Yo quiero felicitar a todas las enfermeras, médicos, personal administrativo, que va a estar laborando en este hospital, que ya van avanzados en la contratación, entiendo que llevan cerca de 70 personas, de 132 que van a ser parte de quienes van a atender a la población del ERMA, y que estoy seguro darán un gran servicio. Porque podemos tener los tabiques para hacer el hospital, podemos tener las máquinas para que el hospital y el equipo para que funcione bien, pero si no tenemos la calidad humana, el profesionalismo de los médicos, de las enfermeras, del personal administrativo, pues no se puede brindar una buena atención. Yo quiero, desde ahorita, darle un reconocimiento a quienes van a trabajar en este hospital y pedirles que su entrega y su dedicación siempre sea con una gran calidez humana. Felicidades a todos los médicos y enfermeras que van a formar parte de este importante hospital. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para hacer un gran reconocimiento a todos los médicos y enfermeras, al personal administrativo y de apoyo de todo el Estado de México que estuvieron desde el primer minuto después del sismo del 19 de septiembre atendiendo a las personas heridas, a las personas que tuvieron alguna afectación con el sismo de hace unos días. Gracias a un gran trabajo, gracias a ese compromiso del sector salud en el Estado de México, es que se pudo atender de manera muy inmediata a la población. Y yo quiero, desde aquí, desde el ERMA, darle un reconocimiento a todo el sector salud y agradecerles por ese apoyo y ese compromiso que dieron con el sismo del 19 de septiembre. Hablaba Gabriel Uchey hace un momento de lo importante que va a tener de servicios este hospital. Y yo quiero, primero, antes de hablar de los servicios del hospital, quiero preguntarles aquí cuántas y cuántos de ustedes tienen ya seguro popular. Que levanten la mano quienes tengan seguro popular. Pues un poquito menos de la mitad. Menos de la mitad. Bueno, quienes no tengan seguro popular, aquí ya hay un módulo para afiliarse al seguro popular aquí adentro y yo les pido que se afilen al seguro popular. Ya hay personal trabajando ahí mismo para la afiliación al seguro popular y como ustedes saben, el seguro popular les va a permitir atenderse muchísimas enfermedades, inclusive de manera preventiva, que les va a ayudar a que tengan una vida sana y saludable. Entonces, agradezco el apoyo que nos dio en su momento el director del seguro popular del gobierno federal. ¿Saben cómo se llama? Gabriel Uchey. Que ahora es nuestro secretario de salud. Él era el director del seguro popular en el gobierno federal y ahora es nuestro secretario de salud en el gobierno del Estado de México. Por eso, la importancia que le vamos a dar a la afiliación y a la atención en el seguro popular. Desde que estábamos revisando lo que iba a tener el hospital, me dijo Gabriel hoy, ahí va a estar el módulo y desde el primer día, o sea, desde hoy, van a estar listos para poder apoyarles, para poder inscribirse y registrarse al seguro popular. Y bueno, además del seguro popular, ya vieron, ya comentó hace un rato el doctor Uchey, todos los servicios que va a tener este hospital. Son 18 camas, es un hospital de segundo nivel, el primer hospital de segundo nivel que tiene el ERMA, en particular en esta región de Tarasquillo, que tiene un área muy importante para atender a las mujeres, para atender a las embarazadas, como bien lo escuchamos hace un momento. Tenemos un área especial para atender a los bebés recién nacidos, sala de expulsión, tienen área de ginecología, de obstetricia, que seguramente va a ser de mucho apoyo para las mujeres del ERMA y para las mujeres de Tarasquillo. Tenemos también área de dentista, que también va a tener, para odontología, tenemos la posibilidad de tener rayos X, una sala de rayos X, para poder sacar radiografía si se requiere, para algún incidente que tenga la gente. Tenemos un hospital de segundo, se le llama de segundo nivel, porque va más allá que una clínica, que nada más da un servicio de atención médica y sale. Aquí pueden, tenemos espacio para hospitalizados, son 18 camas de hospitalización, que tiene la gente, y que va a poder utilizar. Y que en otras ocasiones, pues seguramente se hubiera tenido que ir a lugares más lejos, a otros municipios, porque el municipio del ERMA no lo tenía. Por eso yo quiero felicitar al gobierno municipal, por este esfuerzo, el gobierno del estado, el esfuerzo que hace, y el esfuerzo que hace el gobierno del estado, déjenme decirles, no es menor, nada más les voy a dar un dato para que sepan, lo importante que es el compromiso del gobierno del estado, para que este hospital pueda funcionar. El hospital, lo mencionaba Jaime hace un momento, más o menos de inversión, tuvo cerca de 207 millones de pesos. Es lo que costó el hospital, más equipamiento al hospital. ¿Saben cuánto va a costar al año operar este hospital? 120 millones de pesos. Es como si cada dos años construyéramos un nuevo hospital como este. De ese tamaño es la inversión que hace el gobierno del estado para poder operar este hospital, para que tenga el personal necesario, para que tenga el equipo funcionando, para que tenga las medicinas, los insumos que requiere la población, y lo más importante, darles la atención que se merece. Por eso, quiero reiterar ese compromiso, ese compromiso que el gobierno del estado el día de hoy hace, con Lerma, en particular, con Santa María Tarasquillo. Y me da mucho gusto, porque además, déjenme decirles, que prácticamente este es de nuestros primeros eventos que tenemos en la administración, porque como ustedes saben, veníamos apenas entrando, tuvimos desafortunadamente el incidente del sismo, y tuvimos inclusive que mover un par de veces esta inauguración por estar haciendo el recorrido en los municipios afectados. Pero hoy estamos aquí, estamos de pie, estamos listos para seguir levantando a nuestro estado, para seguir reconstruyendo nuestro estado, y sobre todo, para seguir apoyando a las familias que han sido afectadas, y aquí en particular, en Santa María Tarasquillo, y en Lerma, para darle una mejor salud a todos los habitantes de esta zona del Estado de México. Gracias por recibirnos el día de hoy, y muchísimas felicidades a todas y todos ustedes.